Hola amigos, bienvenidos a este vídeo de Dark Souls 3, donde voy a mostraros mis primeras victorias contra los bosses del juego. En este vídeo quiero enseñaros mis combates contra Judex Gundyr, el boss del tutorial, un imponente guerrero con alabarda y contra Bord del Valle Boreal, una bestia acorazada con una gigantesca maza. Y como curiosidad, también os diré cuántas veces he muerto contra ellos al final de cada lucha. Espero que os guste este vídeo, ¡vamos allá! Como podéis ver la clase que he elegido para pasarme el juego ha sido la clase del guerrero, el cual va armado con una buena armadura, un hacha que es un arma muy potente de fuerza y un escudo que es bastante bueno. Bueno, aquí cuando me enfrenté a este enemigo por primera vez, pues no sabía lo que iba a hacer, bueno realmente sí que sabía un poco lo que iba a hacer, ya que había visto algún vídeo porque no me podía contener el hype. Pero lo primero que hice fue atacarle con mi hacha dos manos al juez Gundyr, que va a elegir si somos lo suficientemente duros como para aceptar la misión de este Dark Souls 3, ser el elegido. Primero me enfrento contra él sin usar escudo, como un machote de pelo en pecho, pero que ocurre que realmente sus ataques son difíciles de predecir y aunque no es un combate muy complicado tratándose del boss del tutorial, pues realmente me cuesta esquivar sus ataques, porque muchas veces me hacen un combo doble en vez de lanzarme un solo ataque y entonces me cuesta adaptarme a su estilo de lucha. Por cierto, este boss nos ataca con su alabarda, con bastante destreza, tiene bastante rango y aparte nos puede agarrar si estamos cerca de él, aunque si esquiváis a tiempo, pues lo esquivaréis bastante bien, pero no, me agarra y me pincha como una cintura y me lanza a tomar por el saco. Oh dios mío, yo con dos frascos estos solo, me va a matar este tankredi cuando otros bosses de los tutoriales de Dark Souls son facilísimos, pues entonces hago la táctica del cobarde, ya que el cementerio está lleno de valientes, pues me pongo el escudo, me acerco a él, muta este boss en su segunda fase, que no es muy complicada y con el escudo cubriéndome, aunque si estamos cerca falla bastante este enemigo, pues consigo resistir todas sus embestidas sin muchos problemas, tampoco grita tanto para lo imponente que es, simplemente estando cerca de él. Además falla más que una escopeta de feria y sin querer lo mato y sigo golpeando porque no sabía que lo había matado, así que este boss cayó a la primera sin mayores problemas. Y ahora os voy a mostrar mi combate contra el segundo boss del juego, pero antes veamos esta cinemática increíble. Wow, menudo bicho, vaya mezcla de guerrero y bestia armado con una gigantesca maza al cual nos tenemos que enfrentar y realmente parece imponente y supongo que sea un combate muy muy complicado. Pues muy bien, bueno, realmente cuando nos ataca con este golpe se queda muy vendido y le podemos dar un golpecito en su cabeza. Como veis estoy usando el escudo, quiero matarlo a la primera, pero ahí me pilla con el puño y me da un capón en la cabeza y me hunde en el suelo. Pues muy bien, pues coge la distancia y ataca con ese golpe que es un chollo y le machacamos la cabeza. Ya le hemos quitado un tercio de la vida con ese golpe que nos lo regala prácticamente y bueno, no está resultando un combate muy complicado. Quizás sea capaz de matarlo a la primera, salta sobre nosotros, nos ponemos debajo de él y le pegamos unos porrazos del copetín. Manejo porque no sé si va a hacer un área de magia, parece ser que se ha enfurecido, entra en la segunda fase, se ilumina en sus ojos y empieza a hacernos cargas como un toro bravo y nos derriba al suelo. Ojo que va a hacer una magia, parece ser un aliento de hielo, pero bueno, le cojo la espalda y le machaco aquí sus partes traseras, le pego unos azotes en el culo y realmente pues bueno, ya le tengo a punto, le he quitado más de la mitad de la vida, sigo cubriéndome y realmente es fácil cogerle la espalda donde queda el boss muy desprotegido, ya no tengo un par de golpes, no parece muy complicado, sigo cubriéndome pero no me vale de nada contra ese ataque poderosísimo y ya le tengo a punto, ruedo, le golpeo, dale otro golpe porque ya le tienes a punto y bueno, ya te tengo a punto, otro golpe y te derroto a la primera y yes amigos, le conseguí derrotar a la primera y tengo que deciros que no era un combate muy difícil, ninguno de estos dos primeros combates me ha parecido muy complicado y me gustaría que me girais en comentarios si os mataron estos bosses y en caso afirmativo pues cuántas veces os mataron. Espero que hayáis disfrutado con este vídeo y nos vemos en otro, un saludo y hasta luego!